Música Te estamos presentando este video En realidad es una jam session que firmamos 5 temas En Córdoba, en la sala de Julio Herrera, un colombiano amigo Y bueno, firmamos todo ahí en la casa, hicimos 5 canciones a 100 vivos Y bueno, este es un primer corte, sería El tema se llama Lagrimal Y bueno, es mostrar un poco lo que veníamos haciendo durante todos estos años Cerrar un ciclo ahí de todas esas canciones, grabarlas bien Y salir con un video para las redes, para hacer reel y eso Así que bueno, muchísimas gracias por la difusión Somos Azul Oscuro, somos una banda de Córdoba y del interior también, de Río Primero Hace varios años ya que venimos Y bueno, seguimos acá en esta red Así que muchas gracias por la difusión Y saludos para todos Música Y es muy tarde Y me encuentro solo Sin poder Vencer al dueño de mi alma ¡Gracias! ¡Gracias!